En el sector agrario se está viviendo una revolución a todos los niveles, en tema de maquinaria, en los insumos, en las exigencias impuestas por Europa, en el contexto global y también en el modo de comunicar. Hoy son ellos los agricultores y ganaderos los que han decidido no quedarse quietos y a través de las redes sociales contar en lo que consiste su día a día. La verdad es que si hay algo que hay que tener claro es que lo que no se ve, lo que no se comunica, lo que no se cuenta no existe. Además, ante los comentarios desafortunados que se lanzan para hacer daño al sector, lo que hay que hacer es responder con argumentos basados en la realidad. Hoy en Surcos vamos a conocer a algunos de los influencers agrarios más importantes de Castilla y León y de España. Antes les adelantamos algunos de los temas que tenemos preparados para el programa de hoy. Comenzamos. Una de las novedades de la PAC tiene su mirada puesta en el viñedo y en lo que hay que hacer con los restos de poda. Hoy sabremos los detalles con los que tienen que contar las bodegas para cumplir con esta exigencia. No pierdan detalle. Febrero ha arrancado con frío pero sin lluvias. En unos minutos Silvia Ferrer nos contará con todo lujo de detalles lo que nos espera para los próximos días. En unos minutos conoceremos a Álvaro, un joven que tiene el corazón dividido entre su formación como informático y su verdadera pasión, el viñedo. Junto a él hablaremos de sus planes de futuro y veremos cómo poco a poco su bodega va tomando forma y sus vinos están presentes cada vez en más puntos de venta. Se iniciaron en las redes sociales como si de un juego se tratase. Lo que comenzó siendo una forma de divertirse, contando lo que vivían cada día en su trabajo, se ha convertido en una herramienta fundamental para defender la imagen del sector agrícola. Ellos rompen con todos los tópicos, despejan dudas y se apoyan en herramientas como Twitter, Facebook, Instagram o TikTok para poner en valor su oficio. Además, algunos van un poco más allá y entre sus seguidores consiguen dar salida a lo que producen. Humildad, generosidad y perseverancia. Tres valores que distinguen el trabajo diario de Florimón de Pré. Líder en semillas de cereal, remolacha y patata. Sus nombres son muy conocidos en las redes sociales. Alejandro, Antonio, Blanca, Tomy, Pilar o Marta son un ejemplo de cómo estas herramientas se pueden utilizar para contar cómo es el día a día en sus trabajos. Quería comentarle una cosilla. Esta mañana he ido a por unos abonos, o sea, a un complejo y urea. ¿Cuántas veces no habré escuchado el, jo, ojalá hubieran más jóvenes que quisieran quedarse en el campo y en los pueblos? O el, tendría que haber más mujeres agricultoras y ganaderas o que emprendieran algún negocio en el pueblo. Nos regalan los paisajes que a diario ven desde sus oficinas y lo hacen de un modo llano, sencillo. Para todos ellos, el utilizar esta vía de comunicación comenzó como si se tratase de un juego. Un juego que poco a poco fue ganando seguidores. Empiezas con un pequeño blog contando tus historias y al ver que la gente te va desarrollando, te va preguntando sobre lugares, sitios, tu día a día, pues vas desarrollando un poquito más la temática y al final generas un contenido que gusta a la gente y al final pues te hace ser, pues eso, contentioso. Ver que el mundo rural está vivo, que al final hay esperanza todavía para este sector, aunque parece que muchas veces nos quieren enterrar y bueno, pues poco a poco defender los valores de la tierra. Es el altavoz que tengo para mostrar nuestro día a día y para poner en valor una tierra, un legado, el legado de nuestros antepasados, el legado de nuestros padres y una tierra que no da de comer solamente agricultores y ganaderos, que da de comer a toda una sociedad española y te creo que es nuestra obligación defender la tierra que nos da de comer. Y aquí hay una cosa clara, lo que no se cuenta nunca ha pasado. Defender la tierra y defender un oficio que se está encontrando con un problema que va más allá de la rentabilidad, el desconocimiento y los ataques de una parte de la sociedad que desconoce lo que se esconde detrás de los alimentos que se llevan a casa. Muchas veces saben que producimos alimentos, pero no saben lo profesional que es el agricultor, que es un profesional de los pies a la cabeza. Lo que no se conoce no se puede valorar y entonces pues hay mucha desinformación, la gente no sabe lo bien que se hacen las cosas, ni lo que cuesta hacerlo, ni los problemas a los que nos tenemos que estar todos los días contra ellos o que nos tenemos en cuenta y entonces por las redes sociales nos dan ese altavoz a la opinión pública que es muy importante. Que vean la realidad porque sabiendo desde dentro lo que realmente hay es cuando se puede criticar o no, por supuesto tendremos cosas criticables, pero es importante que sepan la realidad porque el medio rural más que nosotros ni le cuidamos ni le quiere nadie, eso lo tengo clarísimo. Enseñan la realidad del sector de un modo muy didáctico. Que la gente comprenda más o menos por qué echas un producto, echas otro producto, lo vas explicando y hay una concienciación que dicen las personas que te leen o ven los vídeos y tal y lo llegan a comprender por la falta de un conocimiento que ellos tampoco tienen por qué saberlo. La gente dice, no pensaba que esto era tan bonito o que era tan complicado, entonces pues bueno, pues eso te enorgullece y yo creo que es positivo, el balance que hay en redes sociales de la gente cuando lo conoce, es un sector que cuando se conoce gusta. Un sector que despierta simpatía siempre y cuando se conozca lo que de verdad ocurre dentro de él. Todos los trabajos tienen lo suyo, uno más duro, otro menos duro. El problema que tiene la agricultura es el retorno que tiene hacia el trabajador, que no es el mismo, porque tú no sabes si va a llover o no va a llover, si va a llover una hora de calor, si no lo va a llover, no sabe lo que va a cobrar. Nosotros cobramos una vez al año, como el que dice, que es la producción que tenemos y nos apañamos con eso para inversión y todo lo demás al año siguiente. Para ellos, las redes sociales también se han convertido en una vía directa para dar salida a lo que producen. Hay que buscar soluciones a estos problemas que tenemos y las redes sociales es una herramienta que nos ayuda a comercializar nuestro producto y además a dar a conocer al consumidor final todo el proceso que hay detrás de ese producto que sacamos al mercado y eso hace que el valor de nuestro producto incremente y que verdaderamente los consumidores sepan apreciar el trabajo de los agricultores y ganaderos. Por encima de todo, ellos rompen con la imagen que se tiene del sector a través de las redes sociales. Yo no le llamo a usted analfabeto alimentario porque no sabe hacer de comer, una profesión que tiene 10.000 años de recorrido y no lo sabe. Entonces empezamos por ahí, empezamos en la escuela, que te dicen si no vales para trabajar te vas para el campo. Continuamos, vete a la universidad, que si no vas a acabar en el campo y cosas así. Hemos visto infinidad de veces cuando te dicen, pero bueno, ¿cómo vas a llevar ropa de marca si trabajas en el campo? Y parece que tengas que ir con un saco papa y atado con una cuerda de pantalón. Seguimos concibiendo una especie de Alfredo Landa en el año catapum y las películas blanco y negro. Y siempre se ha pensado que el agricultor y el ganadero es aquel ignorante que no vale para más. Hoy tenemos el sector más profesional de la historia en agricultura y ganadera. Podemos estar orgullosos de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Ya basta y siempre lo digo y uno de mis hashtag es basta y hay respeto al medio rural. Estoy harta de que se nos ataque desde la ignorancia. Estoy harta de que se nos ataque desde despachos por gente que no ha pisado en su vida un campo. Estoy harta de que se nos criminalice y que se nos acuse de cosas que no son ciertas. Y no podemos permitir que nos traten como paletos. Somos de pueblo, pero no somos tontos. Cuentan los entresijos del sector y no se cortan a la hora de defender y hacer frente a decisiones con las que no están muy de acuerdo. He sido muy crítica cada vez que ha habido una ocurrencia de los gobiernos. El señor Garzón cuando dijo que producíamos carne bajo el maltrato animal y que tratábamos a nuestros animales, que maltratábamos a nuestros animales y que nuestra carne era de mala calidad, salía a defender al sector primario español. Cuando quiso hacer el etiquetado de Nutriscor que ponía nuestros productos agroalimentarios por los suelos, salía a defender al sector primario. Cuando Teresa Rivera quiso blindar el estatus legal del lobo, salía a defender al sector primario. Defender y poner en valor el trabajo que agricultores y ganaderos hacen a diario y del que después se beneficia toda la sociedad. La figura de los influencers agrarios es cada vez más importante y la labor que están haciendo transmitiendo lo que viven a diario tiene un valor incalculable. De todo ello se habló hace unos días en una jornada organizada por la Organización Agraria Saja dentro de la Feria de Maquinaria Agraria. Si no les siguen, les animamos a que lo hagan porque les aseguramos que aprenderán y se divertirán mucho con ellos. Cambiamos de tema y ahora pasamos a ver algunas de las noticias que han protagonizado la actualidad agraria de los últimos días. Agricultor. Activa el ahorro en la fertilización nitrogenada del cereal con Nutribio N. Y lo mejor es de Singenta. El paro en la agricultura subió un 1,29% en enero pasado en comparación con el mes anterior, 1.457 desempleados más, situándose en 114.765 personas, según ha informado el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En enero, la agricultura contabilizó 201.917 contratos, con una subida mensual de la contratación del 2,41% y una bajada de casi el 32% interanual, de los que 100.915 fueron indefinidos y el resto temporales. El Consejo de Ministros ha acordado la autorización del pago de 300 millones de euros en ayudas a los titulares de explotaciones agrarias en compensación por la subida del precio de los fertilizantes, una cantidad que el Fondo Español de Garantía Agraria ingresará directamente en las cuentas de los beneficiarios en primavera, quienes no tendrán que hacer ningún trámite adicional para solicitarlas. Estas ayudas se concederán por hectárea a las superficies de cultivos permanentes y tierras de cultivo, exceptuados barbechos y pastos temporales, que hayan sido elegibles para el cobro de las ayudas directas de la PAC en la campaña 2022, hasta un máximo de 300 hectáreas y se establece un pago mínimo de 200 euros. Se estima que la medida beneficiará a unos 250.000 agricultores. Con la mirada puesta en lo que está ocurriendo en el precio de los cereales, los agricultores de la provincia de León vuelven a subirse a las cosechadoras y a terminar la campaña de maíz. En total son 15.000 las hectáreas que todavía están sin recoger y aunque son muchos los que han decidido esperar al mes de marzo para terminar con esta tarea, otros muchos se encuentran a pleno rendimiento. Los gobiernos de 12 países de la Unión Europea, entre ellos España, han reclamado a la Comisión Europea que mantenga inalterada la protección legal del lobo, rechazando así una resolución del Parlamento Europeo que pedía cambiar su estatus para mitigar los daños sobre la ganadería. Entre sus argumentos señalan que hay que asumir que el daño al ganado es inevitable. Grupo AN, la mayor cooperativa cerealista de España, les ofrece este espacio. Esta semana en las tres lonjas de la Comunidad Analizadas vemos cómo destaca el descenso que sufren la mayor parte de los cereales. Como pueden comprobar, tan solo en la Lonja de León se ha vivido cierta calma. Situación que se repite en lo que ocurre en el precio del centeno y de la avena. Una semana más vemos cómo en la Lonja de León en los precios lácteos todo continúa igual y ninguno de los tres productos analizados sufren variaciones. Y por último nos centramos en el mercado ganadero para lo que viajamos a la Lonja de Salamanca. Aquí, como ya están viendo en sus pantallas, aumenta el precio del lechón base y el del porcino blanco normal y se mantiene el kilo de lechazo. Todas las noticias que desde Europa han llegado durante los últimos meses en torno a los cambios que se han introducido en la política agraria común están siendo muy comentados. Durante los próximos minutos nos vamos a centrar en lo que atañe al viñedo, a la poda y a los armientos. La nueva PAC acaba de echar a andar envuelta en mucha polémica. Una de ellas apunta directamente al viñedo y a la obligatoriedad de incorporar al terreno los restos de la poda. La medida es obligatoria si quieres acceder al ecorégimen por el que el viticultor percibirá hasta 60 euros por hectárea. Es algo que en algunos casos se venía llevando a cabo por parte de los productores, los viticultores. Sin embargo, esto tiene un cariz que requiere una evaluación porque la incorporación o la permanencia en el suelo conlleva una ejecución de una tarea que supone un gasto, que por otra parte compensa a la que sería necesaria para retirar los armientos o en su caso cuando habitualmente se quemaba en el campo. En la norma se establece también el tiempo que el sarmiento debe estar en el terreno. Exigen una permanencia de los sarmientos en el suelo de al menos cuatro meses. ¿Qué periodos pueden ser esos? Eso no supone un perjuicio para el cultivo del viñedo en sí mismo, lo único que hay que ajustarse en plazo para después tener libre la operatividad en el viñedo cuando se inicia el ciclo vegetativo o cuando ya estamos en época más estival. El gasto del triturado del sarmiento tiene un coste de entre 30 y 50 euros por hectárea. El proceso, aparentemente, no es muy complejo. El aspecto mecánico de la operación del triturado del sarmiento no es un problema porque es una operación relativamente rápida, en torno a una hora por hectárea. Da de sí para triturar todos los sarmientos una vez prepodados, porque esto se entiende que más bien es en situación de prepoda. Estamos pensando en viñedos en espaldera. En el caso de los viñedos en vaso, la poda es el manual y el triturado es más dificultoso porque los sarmientos están enteros, son íntegros en la calle, entre las cepas y supone una dificultad añadida. La técnica no es compleja. Aquí el riesgo está enfocado al apartado sanitario del viñedo. El riesgo sanitario en el que se puede incurrir, en aquellos viñedos en los que haya una presencia notoria de enfermedades de madera de la vida, porque se está poniendo mucho empeño en la limpieza de los utensilios, en la poda individualizada de las cepas que tengan síntomas de enfermedades de madera y si no se aplica con anterioridad este tipo de previsión, pues lógicamente el triturado de sarmientos conllevaría facilitar la dispersión de esporas, de hongos que están involucrados en las enfermedades de madera de la vida. Un manejo que tiene sus riesgos pero que también aporta beneficios. Va a incrementar a largo plazo la materia orgánica en el suelo, eso mejorará también la estructura del suelo y a largo plazo la capacidad de retención de elementos nutritivos, de agua, la facilidad en el drenaje con lluvias que puedan ser más copiosas, además de la posibilidad que existe a través de la utilización de cubierta vegetal y una mayor captación de CO2 que se entiende que retornaría en forma de carbono al suelo y eso es una gran ventaja y en lo que se fundamenta la ayuda a este tipo de operaciones. Una ayuda con la que se cubre el coste que tiene el triturado, en este caso tal y como acabamos de escuchar los beneficios de esta medida recaen en el medio ambiente y también en el entorno que rodea al viñedo. Agrícola Anton y Tecnoma, expertos en pulverización, les ofrece esta sección. Me llamo Álvaro Mélida, soy de Alba de Cerrato, de Palencia, tengo 29 años y compagino un poco la parte de la informática que es lo que quería hacer hace unos años hasta que vi lo que es el mundo del campo y la parte de los viñedos y compagino un poco la parte de la informática con la parte del sector vitivinúcar. Yo estudié la parte de informática, hice grado medio, grado superior, luego empecé la parte de telecomunicaciones pero bueno, ya empecé a trabajar y hasta el día de hoy que hemos cambiado la idea, hago la mentalidad. La agricultura se cruzó en mi camino porque nosotros teníamos un viñedo en Becerril de Campos que es el pueblo de mi madre, que era de mi abuelo materno. Le llevábamos nosotros toda la parte del viñedo y hubo un momento que decidimos traernos, dejar ese viñedo y empezar nuestras plantaciones aquí, en Alba, para poder hacer el vino nuestro, el vino de la casa como se hace en todos los pueblos. Eso generó buenas opiniones de la gente que venía a la bodega o que venía con nosotros y decidimos seguir ampliando, decidimos dar una vuelta de tuerca a ese hobby y hacerlo de forma profesional. Trabajamos dos hectáreas, una hectárea y media que es nuestra y media hectárea que llevamos para compaginar un poco más y tener un poco más de materia prima de uva y toda la parte de elaboración de vino, cuidado del viñedo, elaboración de vino y comercialización. Somos una bodega muy reciente, tenemos un año escaso, un poquitín más de un año, un año y dos meses desde que empezamos, compitiendo con las grandes bodegas, pero bueno, estamos en nuestro área, en nuestro núcleo pequeñito, intentando hacernos un hueco en el mercado. La idea es seguir ampliando nuestro terreno, seguir ampliando nuestro viñedo y poder llegar a dedicarme única y exclusivamente a los viñedos y a la bodega. Este viñedo donde estamos es una hectárea que pusimos en mayo del 2020, es decir, que ha entrado en producción esta última cosecha con una cantidad pequeñita porque es el primer año y aquí a continuación, justo en este mismo terreno, a continuación del viñedo que tenemos, vamos a ampliar un poco más de una hectárea. Tenemos todos los trámites ya iniciados para ver si en finales de abril, primeros de mayo, estamos con esa hectárea ya puesta sobre el terreno. Hoy estamos podando, este como es un viñedo joven, lo que estamos haciendo es haciendo la formación, estamos pasando de todos esos palos que salen por el tronco y demás, pues lo que estamos haciendo son la formación de la cepa. ¿Para qué? Pues para tener dos brazos y a partir de ahí ya, a partir de este año y a partir de esos dos brazos que ahora nos salen, pues empezar a tener la poda ya con las yemas que nosotros queremos y sacando las producciones que nosotros queremos ya de este viñedo. Yo llevo viendo viñedos y trabajando los viñedos desde el año 2001 aproximadamente, de forma como hobby y ahora ya que me he empezado a meter un poco más en este mundillo, pues haciendo cursos, muchas horas con mi padre que es el que sabía de esto y el que ha hecho muchos cursos, aprendiendo, estando ahí encima y en el tema del campo y luego pues en el tema de la elaboración del vino, pues haciendo cursos, cursos de análisis sensorial del vino, cursos de poda de elaboración, pues poco a poco para meterme en ese mundo, claro. La apuesta es una apuesta arriesgada, pero bueno, creo que apostando por ello y luchando y creo que con la ilusión, sobre todo con ilusión, se puede conseguir y bueno, ¿por qué no? ¿por qué no? Pues claro que sí y ¿por qué no? Además con esas ganas seguro que a Álvaro en el mundo del vino le va a ir muy bien. Bien, Silvia, bienvenida a Surcos una semana más, dejamos unos días otra vez marcados por unas temperaturas muy frías. Sí, ambiente frío, especialmente por la noche, por la madrugada, ya dijimos que esas temperaturas iban a ser heladoras, hemos llegado a tener esas heladas generalizadas y más profundas, especialmente en zonas de montaña con hasta esos 20 grados negativos en puntos de León. Bueno, al campo le vienen muy bien estas temperaturas bajo cero, a los que tenemos que trabajar en el campo, nos ha costado la semana. Hemos pasado frío, pero frío de verdad. ¿Qué nos espera para los próximos días? Pues la próxima semana se presenta con cambios a partir de mitad de semana. En principio vamos a seguir con esta tónica, dominados por el anticiclón, con ambiente más bien seco y lo podemos ver en el mapa de geopotencial. Como de momento la inestabilidad se queda en Canarias, esta mancha azul significa que tenemos dominio anticiclónico, pero fíjate que a partir del lunes se vuelve a formar un embolsamiento de aire frío, aquí estas bolsas de color verde, retrógrado, que lo que va a hacer es venir hacia la península y va a afectar especialmente a las islas Baleares, nuevamente con precipitaciones al este peninsular, a las costas del Mediterráneo, podría nevar especialmente en las Béticas, pero también a nosotros nos va a afectar en el sistema central, sobre todo al sur de la península ibérica. Y esta bolsa de aire también frío, no tan frío, pero frío, como ves en colores amarillos, que afecta a Canarias, pues también se va a ir desplazando hacia la península, entonces va a afectar al suroeste de la península ibérica. Así que anormalmente se van a producir más precipitaciones en la mitad sur de la península ibérica que en la mitad norte. Eso hasta la primera parte de la semana que viene más tranquila, las precipitaciones a partir del martes, parece que se intensificarían el miércoles, jueves, y al final de la semana que viene es cuando llegará un frente que barrerá con esa bolsa de aire frío y sí nos dejará más precipitaciones, especialmente en Castilla y León. Pero ya ves que hasta el viernes de la semana que viene la precipitación acumulada se concentraría, como decimos, en la mitad sur, con esos colores más rosáceos, especialmente en la comunidad valenciana, también en el estrecho, y como ves en el suroeste de la península ibérica, esos tonos más azules, que significan que estaríamos entre 15 y 50 litros por metro cuadrado, sin embargo, en Castilla y León nos afectará especialmente a las zonas montañosas del sur, al sistema central, y nos dejará precipitaciones más acumuladas allí, pero fíjate que en el resto esos colores claritos nos indican que va a ser más bien una semana, hasta el fin de semana que viene, bastante seca en la mitad norte de la península ibérica. Estas noticias nos gustan bastante. Vamos a ir un poco más a lo inmediato, cómo se presenta este fin de semana, que ya estamos... Sí, pero si quieres miramos antes las temperaturas, que de momento las tenemos anormalmente altas, especialmente las máximas, pero fíjate que con la llegada de esa bolsa de aire frío, pues a 1.500 metros de altitud, que son esos 850 hectopascales que se representan aquí, va a entrar esa bolsa más verdosa, que entrará por el este de la península ibérica, y hará que las temperaturas a esos 1.500 metros, y un reflejo en la superficie, sean más bajas. Así que la semana que viene empezaremos a tener temperaturas por debajo de esos 10 grados de temperatura máxima que estamos registrando ahora mismo. O sea, va a subir para luego volver a bajar. Y fíjate que estos colores verdes nos indican, pues eso, que el frente que irá barriendo especialmente de cara al fin de semana, de la semana que viene, o sea, a finales de la semana que viene, pues también traería más aire frío. Vale, pues ahora ya sí. Vamos a hablar del fin de semana. ¿Qué nos espera durante estos días? Pues después de esas nieblas que tenemos matinales, especialmente el domingo continuaríamos con esa tónica, el sol por la tarde luciendo y temperaturas por encima de esos 10 grados de temperatura máxima, las mínimas aún con heladas en capitales de provincia y algunas precipitaciones débiles en el noreste. Para el lunes, sin muchos cambios todavía, algunos bancos de bruma, algunos intervalos nubosos por la mañana, por la tarde lucirá el sol con temperaturas todavía elevadas por encima de esos 10 grados, 15 incluso en León, 14 en Zamora, por ejemplo. Las mínimas, como ves, también bajarían, las máximas subirían, las mínimas bajarían por ese cielo más despejado por la noche. Seguiríamos teniendo esas heladas algo consistentes en capitales de provincia como León o Soria con esos 4 grados negativos o también en Ávila. Sin embargo, de cara al martes, tenemos una mitad norte de Castilla y León más soleada, sin embargo, una mitad sur con más nubes. Esas nubes dejarían precipitaciones en forma de nieve sobre unos 1.000 metros, ya lo iremos confirmando en el sistema central, especialmente en la cara sur, debido a que nos vendrán por el sur de la península ibérica y las temperaturas bajarían y nos quedaríamos por debajo de esos 10 grados de temperatura máxima, especialmente en el este, con más nubosidad, como decíamos, hacia el sur y esas heladas que todavía se seguirían registrando. De cara al miércoles parece que seguiría habiendo cambios, sobre todo, pero en la mitad sur de Castilla y León. Y como te decía, para el final de la semana que viene nos llegaría un frente. Hasta entonces, tiempo más bien seco. Bueno, o sea, que un poquito de calma vamos a tener durante los próximos días. Ambiente frío, si hay precipitaciones en forma de nieve, hasta que llegue ese frente a finales de la semana que nos dejaría más precipitaciones. Silvia, ¿nos quieres decir algo más? No, nada más, que va a ser una semana variable. Bueno, pues ya lo han visto, que hemos dejado atrás una semana protagonizada por frío y nos esperan también unos días marcados por unas temperaturas, un poco que van a estar ahí bailando las temperaturas. Ahora les vamos a dejar con la sección Yo también soy surcos y como van a ver, las fotos esta semana están marcadas, como no podía ser de otra manera, por la nieve y el frío. Esta semana la sección Yo también soy surcos la comenzamos en la localidad burgalesa de Sarracín. Desde allí María Elena nos envía una imagen en la que vemos cómo iba amaneciendo desde su ganadería. Los días en los que la nieve no dejaba de caer dieron paso al sol. Como pueden comprobar, la estampa que el manto blanco dejó en Menaza, Valencia, no podía ser más bonita. La foto nos la echó llegar Carmelo. La foto de Isabel transmite mucho frío y algo de inquietud. Ella la realizó mientras el ganado estaba pastando en la Sierra de la Demanda, concretamente en Garcachón, en Burgos. Mientras las ovejas miran con curiosidad hacia la cámara de Lucas, vemos como una gallina intentaba escapar sin llevarse ningún pisotón. Ahora que el terreno lo va permitiendo, es la hora de continuar con las labores de Arada. La foto es de Rodrigo y nos la envía desde San Feliz de Órbigo, en León. Con mucho frío y aire, Marta estaba poniendo protectores en las cepas, porque ahora están dormidas y secas, y se las están comiendo los conejos. En mayo, Marta tendrá que volver y quitar los protectores. Y es que, como ella dice, este trabajo no está pagado. La foto nos la envía desde la provincia de Burgos. Y con la curiosa imagen que nos envían Joaquín y José Miguel desde San Agustín del Pozo, en Zamora, nos despedimos esta semana. Los fotógrafos nos dicen que la noche estaba siendo muy gélida y que ellos estaban viendo el paso de un cometa desde el Observatorio Orión, que Joaquín Tapiones, conocido como el Pastor Galáctico, ha hecho. A ver si pronto podemos conocer al Pastor Galáctico y también el Observatorio que ha construido. Nos despedimos aquí. Antes les recordamos que los premios surcos están en marcha y que la presentación de candidaturas entra en su fase final. Y en la fase final entra también la campaña electoral para medir el grado de representatividad de las organizaciones agrarias. Les anunciamos que el viernes 10 de febrero, después de surcos y de agro en acción, podrán ver un debate entre los candidatos de las tres organizaciones que se presentan. Con este anuncio nos vamos. Les esperamos el próximo viernes. Hasta entonces, ya saben, cuídense. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!